qué tal cómo están mis amigos amantes de las iguanas pequeños reptileros y amantes de los dinosaurios el día de hoy vamos a hacer una ensalada de iguana baby y de iguana grande vale y les voy a enseñar la manera más cómoda adecuada y la que ha funcionado 100% para el crecimiento de estos hermosos saurios vale pues viene la receta de ahí ya muy bien pues el el tamaño de la ensalada vamos a empezar para una iguana baby vamos a ocupar flor de calabaza un poquito de berro un poquito de cilantro hierbabuena hierbabuena alfalfa y chilacayote muy bien aquí el secreto es que para una iguana baby tiene que ser finamente cortado cuando son pequeñitas comen de 5 a 7 veces al día a ellas solitas mientras tengan su calor su foco uvb van a comer 5 o 7 veces o hasta más entonces hay que tener bien variado y en porciones bien finitas bien finitas lo fino del corte dependerá de que ellas hagan una buena digestión y sea más rápida la digestión puedan evacuar muy bien y hacer sus 5 o 6 comidas esto huele muy bien esto es hierbabuena la hierbabuena es increíble para que no se inflen tanto es buena para desalojar los gases y esta no se va a picar esta se va a rayar muy bien vamos a ocupar un pedazo más grande y ahorita van a ver como como en friega se van a acertar chilacayote es súper bueno pero si puede ser reemplazado por calabaza pero como no siempre hay chilacayote siempre hay calabaza cada que encuentro chilacayote mejor mejor que la calabaza mejor que la calabaza entonces ya lo revolvemos para que cada bocado se lleven bastante comida bastante variedad ya todo integrado todo integrado pues vamos a ver como lo reciben las iguanas pues aquí tenemos a la a la hermosura de iguana jaipo con sus tonos pistachones toda oscurecida pero vamos a ver si le gustó la ensalada vamos a ver si le llama la atención hija de toda su madre tremenda se lanzó y tiene bastante hambre la rojita tarda normalmente no come hasta mira que mordidas como les decía cada mordida lleva un montón de ingredientes de vitaminas variedad muy bien para las iguanas grandes no hay problema a esas les podemos si hacer cortes medianos pero ya no tan finos tampoco hacerles cubos muy grandes porque se pueden asfixiar se les puede atorar digamos que un corte rápido vamos a agarrar vamos a agarrar esto fue cilantro vamos a agarrar un poco de berro me encanta la variedad entre más variado mucho mejor cilantro hierbabuena para la inflamación para que puedan hacer bien del baño y esta ensalada también la voy a compartir con las solcatas tengo por ahí unas solcatas esto es muy bueno esto es vamos con la alfa esta es un poco más seca un poquito más pequeña como esta seca pues les cuesta trabajo pasarla entonces mediana vamos a darle flor de calabaza sin tanto tallo pura flor bueno es un poco un poco de tallo esta pues procuren que sea fresca del día y acabensela porque para mañana ya va a ser gelatina gelatina de flor de calabaza y esto le va a dar el toque atractivo para que las incite a comer de la vista nace el hambre en las iguanas entonces un poco de color no hace daño vamos a desintegrarlo vamos a desintegrarlo un poquito huele delicioso la hierbabuana le da un super olor bien frego y vamos a ver el toque con chila cayote chila cayote siempre prefiero rayarlo para que todo esté más compacto les entre más más alimento en cada mordida y aparte esto le va a dar un poco de humedad a toda la ensalada no va a estar tan seca con eso integrado listo y pues ya me está esperando pues nena aquí está su ensalada chula 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 a esta no le gusta tampoco pero ahorita le va a dar va vámonos muy bien mis amigos pues eso ha sido por el video de hoy espero les haya gustado los tips para iguanas baby recuerden bien variado y picado finamente para que sus iguanas coman y coman varias veces poquito pero en cada mordida abundante vitamina vale y para las iguanas grandes recuerden hacer cubos extremadamente cúbicos picado a un nivel medio vale cualquier duda lo solucionamos en los comentarios si te gustó este video suscríbete y nos vemos hasta la próxima esto es iguana random bye